Te sentirás fuerte, te sentirás ágil, te sentirás único, te sentirás la experiencia más impactante de tu vida. Porque Alfa Super Estéreo te hará dueño de un flamante Dodge Ram totalmente equipado. Sintoniza la única estación en Guatemala que es capaz de darte tanto. Alfa Super Estéreo y entérate cómo hacer tuyo el Dodge Ram que siempre has soñado. Alfa Super Estéreo 97. Increíble.